Amigas y amigos televidentes, prepárense, tomen asiento para ver el espectacular reggae rap del baile del 10. Toda la familia se reúne para ver Canal 10. Es Canal 10, Canal 10, porque el líder es Canal 10. Si alguien me pregunta lo que ves, contesta, yo veo Canal 10. Canal 10, está en mi corazón, dale, Canal 10, más que televisión. En el 10, me gusta lo que ves, con el 10, usted entretenece. Canal 10, el que te ayuda más, dale, es el 10, con el que te informas. Porque el NICA es Canal 10, Canal 10, porque el líder es Canal 10. Porque el NICA es Canal 10, Canal 10, porque el líder es Canal 10. Toda la familia se reúne para ver Canal 10.